Bueno, y tal, y como les comentábamos, hasta hace poco se registró un accidente de tránsito, eso en la vía Tocumen, donde una persona herida fue el saldo de esta colisión. Estamos ya con César Salinas para que nos amplíe. Así es, Guadalupe, como tú lo mencionas, la imprudencia de los famosos Diablos Verdes sigue causando polémica y preocupación para la autoridad del tránsito, ya que de horas más tempranas se registró un accidente de tránsito a la altura de la vía Tocumen, donde salió herido un miembro, pues un representante del Consejo Provincial de la provincia de Herrera. El accidente se dio todo porque el bus paró en medio de la calle, el Diablos Verdes, lo que provocó que un picot color negro chocara contra este bus, provocando un tercer choque con este pequeño carro negro que ven en nuestras pantallas, donde iba pues este personal del Consejo Provincial de Herrera. Nosotros tenemos en la entrevista que le hiciéramos al muchacho, al chico que iba manejando el picot color negro, miembro de la compañía Panamá por la cual fue, el cual fue el que le accidentó por primera vez a el Diablos Verdes aquí a la altura de la vía Tocumen. Escuchemos la entrevista que él mismo nos explica cómo sucedió todo. Amigo, lo único que te puedo decir es que el bus estaba parado en mitad de la calle, en el paño de acá. El carro venía más atrás y yo más atrás y tú sabes cuando uno viene y amaneció, imagínate. Así fue que pasó, pero el señor estaba parado en mitad de la calle. Puedes preguntar a los señores del panecito negro. Tienen toda la parada para parar hacia afuera y se paran en el centro de la calle. ¿El bus estaba en la calle con la luz apagada? No te puedo decir si se la tenía apagada, pero estaba en la calle. ¿Cómo va a parar a dejar pasajeros en la calle? Tiene la parada aquí mismo a cinco metros. Y prudencia por parte del Diablos Verdes, el cual paró en medio de la vía Guadalupe. Y amables televidentes, una situación que se da a diario en manos de los choferes de estos famosos Diablos Verdes. Aprovechando, tenemos otra información. El día de ayer se registró un cierre de calle a la altura de la vía que conduce a los pueblos. Padres de familia de la escuela Gaspar Octavio Hernández decidieron cerrar las calles por la mala condición en que se encuentra la escuela en estos momentos. Más adelante le tendremos información sobre esta situación provocada en esta escuela.